Vamos a ver, digo, era Maxi, Maxi. El que se la ha pasado Antonio López. Antonio López la quiere colocar dentro. Ese balón que despeja. ¡Qué salida más mala! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El rechace de La Fuente fue realmente malo! ¡Gol, gol, 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 gol! Estaba impreciso en la primera media hora. Pero mira, aquí falla, se divota. Fíjate. Con la fulda, mira. Mira, mira el fulazo. El fallo de La Fuente. Mira, pero mira, mira, mira. Aquí el fallo porque la puede coger tranquilamente. No tiene nadie, no tiene ninguna oposición. Pero es lo que hablamos. Luego la rapidez de cómo se revuelve Forlani, cómo le mete el brazo y abajo. La suerte de este es que si le hubiese cayó la otra pierna a André también le hubiese pegado el gol de B. Sí, igual.